Aquí ya tenemos componentes, pero nuestros otros sistemas siguen usando entidades y comprobando si la entidad tiene componentes o no. Ahora deberíamos llevarnos las otras partes, los otros componentes, e ir disgregándolos. Pero va a llegar un momento en que tenemos un pequeño problema. Y ese pequeño problema es la siguiente parte que tendríamos que resolver. El pequeño problema viene en, vale, yo aquí el sistema de física me lo he diseñado así porque soy muy guay y me gusta diseñar sistemas que solo usan un componente, como el de física. Porque los sistemas que solo usan un componente se quedan así de sencillos. Es muy guay, tú ves el código y dices, hoy me lo he currado y ya está, ya puedo irme a descansar, ya funciona mi sistema de físicas. Dime. Ni siquiera aunque quieras vas a conseguir en un sistema como este hacer un sistema por componente y que los sistemas siempre usen un componente. Sí o sí, de alguna manera van a ver, van a ver sistemas que necesitan varios componentes. Sí o sí. Render, por ejemplo, en nuestro caso necesita la posición y necesita también el sprite. Vale, así que en este caso en nuestro diseño necesita dos componentes. Sí, puedes repetir otra vez la pregunta porque no lo he entendido. Sí, para tener la física, hacer un componente físico que lo que tenga sea todos los componentes que lo he diseñado. Vale, o sea, tú lo que dices es hacer una especie de metacomponentes, de modo que cada sistema lo que hace es recorrer un array de metacomponentes que son algo que tiene como digamos punteros a todos los componentes. Se puede hacer, de hecho hay sistemas que lo hacen, pero es una cuestión de diseño. Ahí ya la cosa no está nada clara y de hecho mi opinión, la forma de empezar, más normal para entender mejor esta arquitectura y trabajar las partes internas es pensar que cada sistema debe de tener un componente principal. Componente principal me refiero al que hace esto. Yo, por ejemplo, en el sistema de física ahora solamente necesito el componente de física, pero a lo mejor si mi sistema de física crece necesito otros componentes. El componente de física es el principal. Entonces yo cojo todos los ítems, todos los que tienen componente de física pidiendo simplemente el array de física y recorro ese como componente principal, pero solo puedo operar en aquellas entidades que tengan ese componente y los otros que necesito también. Pero claro, el problema no viene solo por ahí, viene porque yo ahora estoy recorriendo el componente, pero ¿cómo sé de cada uno de estos componentes? ¿a qué entidad pertenecen y qué otros componentes tiene esa entidad? Este es el problema fundamental que se nos plantea. Aquí viene donde lo matan, básicamente. ¿Cómo resolvemos ese problema? Dadme soluciones y lo que vamos a hacer es me decís unas cuantas soluciones, unas ideas y luego hacemos un descanso. Los componentes tienen una idea que todos los que llegan a la misma idea pueden estar en la misma idea. Quiero decir que ninguno de los que estáis aquí habéis avanzado ya haciendo vuestros entidad componente sistema, ¿no? Vale. Una de las soluciones es esa. Otra solución sería simplemente que los componentes tuvieran un puntero a su entidad. Y vas a sugerir eso. Son las dos posibilidades principales, porque cualquier otra cosa que hagamos van a ser variantes de esto. En realidad necesitamos una forma de identificar la entidad a la que pertenece el componente. Entonces, formas de identificarla con un puntero a la entidad, con un identificador de entidad en cada componente, un número. Que nos diga esto pertenece a la entidad 3, esto a la entidad 7, esto a la entidad 20. ¿Cuál de las dos preferís y por qué? O sea, tú prefieres ideas porque no toco punteros, no se rompe nada, paso valores y me aseguro. ¿Vale? Puede que el ID no exista y luego tendrás otros problemas, ¿no? Pero ¿con qué? Porque te da un acceso directo a la entidad y ya puedes ver los demás componentes. ¿Vale? ¿Tú prefieres puntero porque es más fácil mantenerlo? ¿Tú crees que sí? Un ID y un puntero van a ocuparte aproximadamente lo mismo. Hombre, si dices que el ID ocupe un byte, vas a restringir tu programa a 256 entidades. Igual en muchos juegos te vale, pero no en todos. Hombre, con dos bytes ya 16.000 entidades, 16.384 más o menos vamos bien. Pero vamos, igualmente lo normal es que terminemos utilizando algo del tamaño de la máquina y serán 64 bits, nos sobrarán entidades y lo mismo con puntero. Vale, la solución habitual que se utiliza en los ECS, las dos son perfectamente válidas, pero la solución habitual en los ECS es utilizar identificadores de entidad, números. Y se utiliza por una cuestión que ya habéis vivido en Amstrad. ¿Qué pasa cuando borro entidades? Pero es que en este caso no solo es cuando borro entidades. Si yo, por ejemplo, tengo un vector y yo, por ejemplo, al vector le he dicho que va a tener 1.000 entidades y hago un pushback de la entidad 1.001, ya sabéis lo que pasa con el vector. Se crea un nuevo vector en otra posición de memoria, se copian todas las entidades, se borra el anterior. Las 1.000 entidades anteriores que estuvieran apuntadas por punteros, todos los punteros quedarían invalidados, porque apuntarían a un sitio que ya no existe directamente. ¿Vale? Entonces, sí se puede usar punteros, pero si usamos punteros vamos a tener que ser extremadamente precavidos de que cuando hayan operaciones que pueden alterar el orden de las entidades en la memoria, que sea un pushback a un vector o que sea eliminar un elemento de un vector, bien sea copiando el último sobre el primero o moviéndolos como sea, todo eso afecta a los punteros. Mientras que a los identificadores de entidad no les afecta, porque las entidades siguen teniendo su identificador. Este es el motivo por el que se suelen preferir identificadores de entidad más que punteros. Pero, ojo, los dos son soluciones teóricamente válidas. Solo que tenéis que tener cuidado con el potencial problema, que es un potencial problema muy serio. Si no se actualiza bien un puntero de una entidad y apunta a China, nos vamos a encontrar con comportamiento no definido del guay, guay, guay. A ver, si tú metes en caché punteros, efectivamente los punteros se te van a meter en caché porque son valores, pero cuando desreferencias el puntero, que es acceder a otra posición de memoria, evidentemente tienes que traer a la caché lo que haya en esa otra posición de memoria. Y todo eso te genera saltos aleatorios en la memoria, porque los punteros normalmente no vas a tenerlos alineados, que sí que podrías. Es decir, hay sistemas donde se diseñan para que los punteros estén apuntando a cosas alineadas de modo que los punteros sean consecutivos y no afecten a la caché. Eso también se puede diseñar, pero para eso ya tenemos que hacer el otro paso que nos estamos haciendo, que es nuestra propia gestión de memoria. Ese no lo vamos a hacer de momento, pero asumes que los punteros apuntan a direcciones aleatorias, donde se hayan creado las cosas. Que tú no controlas donde se crean, pues puede ser aquí, allá, allá... Entonces, eso es el problema de ir desreferenciando punteros, vas haciendo saltos en la caché. Entonces, los vectores de punteros vamos a usarlos, pero tenemos que tender a que la mayor parte de nuestras operaciones vayan a vectores de entidades, para asegurarnos de que, de entidades en este caso de componentes, para que vayan seguidos en la memoria. Aún así, como digo, no podemos evitar, a no ser que hagamos estructuras muy complejas, no podemos evitar que un sistema que usa cuatro componentes, pues vaya recorriendo uno, pero para acceder a los otros tenga que saltar. Porque, de hecho, es más, si hacemos bien nuestros arrays, nada nos garantiza que los componentes estén en la misma posición en el array. Porque, claro, si tú tienes un array de componentes físicos y hay 200, a lo mejor de componentes render tienes 5000. ¿Qué correspondencia hay entre 200 y 5000? Pues que probablemente uno está aquí, otro está allá, otro está allá, no puedes hacer que vaya ordenado, ¿vale? Entonces, nos vamos a preocupar en hacer esto, pero vamos a ir poco a poco haciendo la parte básica, y, como digo, por defecto, la parte inicial, por defecto la parte inicial va a ser que cada uno de nuestros sistemas tenga un componente principal, que es el que recorremos, y a partir de ahí accedemos a los demás. ¡Gracias!